Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves mala No soy ni mala ni santa Dame a cuerpo que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me pongo todo un como un sismo Un par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Me sube la calentura Dejo su cuerpo como Sula Pienso que todavía no me he visto desnuda En su cama Todo el papel de la cabeza No me veo de amor eso y no me interesa Te gusta el juego yo sola que empieza Pero recuerda que no soy ni mala ni santa Dame a cuerpo que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Luz de tequila 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 Tiquetón no pare Que apenas comienza Apaga el celulare Luz de tequila Luz de tequila Tiquetón no pare Que apenas comienza Apaga el celulare Luz de tequila Luz de tequila Luz de tequila Luz de tequila Que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Ay, adita pero a veces soy mala Pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Dame a culpa que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Ay, adita pero a veces soy mala Pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa